En Tegustés Cuando llegó el día de Tegustés, Pedro y los demás discípulos estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un duro, con el de una violenta ráfaga de viento, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se posaron sobre cada uno de los apóstoles, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a anunciar la Buena Nueva a todos los confines del mundo. Y así comienza la evangelización. ¡Y entra el colegio! ¡Al lado de los viejos eran grandes de todo! Es el sol Es el espíritu de Dios que quieranuar Ay, mamá, que alfinan cada viento más o menos No, mamá, que no La certitud de Dios que está aquí Alba va cayendo, va cayendo, va soplando, va cayendo, es el Espíritu de Dios que está aquí Haber conmigo, ya que es por ti, sokan por ti, sokan por ti, sokan por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!